Esfera Rica son cápsulas informativas que vamos a estar publicando en nuestras redes sociales sobre temas relevantes en materia legal. En este primer capítulo vamos a comentar un poco sobre ganas de capital en sociedades activas y sociedades inactivas. Es un tema importantísimo porque tenemos que hacer una comparación de qué ventaja tiene una compañía de mantener un activo, si es una sociedad activa o si es una sociedad inactiva. Es importante destacar que hay una gran diferencia en materia de impuestos. Por ejemplo, imaginemos este caso, una sociedad que tiene una actividad económica en vez de un activo que está siendo utilizado en esa actividad, va a tener que pagar además del impuesto de renta ordinario, el impuesto de renta sobre los dividendos, es decir, 30% sobre la ganancia neta, además de un 15% cuando distribuya esa utilidad. En cambio, si una sociedad vende el mismo activo, siendo una sociedad que no tiene actividad económica, solo va a pagar el 15% de impuesto sobre la renta. Vean que es un desventajoso para una sociedad activa que tiene actividad económica, que tiene empleados, que ejerce comercio, vender un activo si lo compara con una sociedad que tiene cero actividad y vende el mismo activo al mismo valor. Es una ley compleja que entró en vigencia después del 1 de julio año pasado y todo el mundo está siendo afectado cuando tenga este tipo de transacciones que ejecutar en territorio nacional. Además, debe quedar claro que debe reportarse cualquier venta de activos en el formulario T162, que es el formulario que reporta cuando yo dispongo de un activo o mi patrimonio y tengo una ganancia que reportar o en su defecto tengo una pérdida que reportar.